No, no. Tranquila. ¿Por qué? El doctor dijo que tenía que estar tranquila. Julieta. Sé, no quiero que me toques, no me toques. Todo es tu culpa, tú y aguanta. No, mi amor, fue un accidente. Sal de aquí. Yo quiero estar contigo, quiero estar contigo. Te han hecho suficiente daño, ándate. Julieta, por favor, escúchame. Ándate. Anda a ver a Paula. Anda. Yo no quiero la ver a nadie, quiero estar contigo. Fernan, por favor, entiende, fue un accidente. Ella debe estar feliz, ¿cierto? No quiero tener que estar cerca tuyo. No quiero tener que mirarte. No quiero. ¿Tu café? Gracias. Estoy muy preocupado por lo que está pasando. No fue culpa mía, Lucas, fue un accidente. No estoy hablando del accidente, Paula. No entiendo de qué estás hablando, entonces. Sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Lucas, de verdad no sé. ¿Cómo es posible que te estés metiendo con José? ¿Qué? ¿Te lo pregunté y me dijiste que no? Lucas, pero yo creo que no es el momento que conversé. Paula, no me digas nada. Gaspar me contó que lo gusté y ya hubo un hecho. Lo siento, pero... advertí que si algo así pasa, nuestra amistad se acababa para siempre. ¿Qué? Mi bebé, por favor, ¿cómo se van a devorar tanto a salir? Bueno, le están haciendo algún examen. ¿Qué sé yo? ¡Mamén! Me da pena la Julieta, te juro. Ella es demasiado buena, no se merece esto. Vamos a sentarnos, nanita. Lucas. ¿Tú estás segura que no tuviste nada que ver con esto? Si hubiera tenido nada que ver, me estaría aquí. Ahí viene. Juanito, precioso, ¿cómo está la Julieta? Está bien, señora. ¿Y el niño? Lo perdió. Mi niña preciosa. ¿Cómo se siente, amorcita? Déjala, déjala. Déjala tranquila, Blanca. Pero dígale algo a su mamá. Algo. ¿Se siente bien? Ya, ya, ya. A ver, con el tiempo todo va a pasar, mi linda. Todo va a pasar. Sí. No creo, papá. A Juan no se lo voy a perdonar nunca esto que me hizo. ¿Por qué? ¿Qué pasó, mi amor? Cuéntenos, ¿quiere? Cuéntenos. Ahora sí que le cagaste la vida a Julieta. ¿Por qué no te callas, Juan? Lo último que quiero es pelear contigo. Te siento, pero vas a tener que escucharme, Juan. No suelta. Oye, Juan. Oye, ¿cómo no fuiste lo suficientemente hombre como para aceptar que tú eres el culpable de todo esto? ¿Te das cuenta del daño que le hiciste a mi hija? Infeliz. Que no se calma. No pienso calmarme. Entienda que fue un accidente. Julieta perdió el equilibrio y se cayó por la escalera. No quiero que te vuelvas a acercar a ella. Nunca más. Quiero estar solo, Paula. No fue culpa tuya. Por supuesto que fue culpa mía. Juan. Escúchame. Las cosas no pasan porque sí. ¿Cómo se te ocurre decir algo como eso? Fue mi hijo el que perdió a Julieta. Bueno, tú no querías a ese hijo. Lamento tanto. Deja que te conocí. No seas injusto conmigo, por favor. Nosotros fuimos injustos con Julieta. ¿No te das cuenta? No teníamos derecho a hacer algo así. Ella jamás me va a perdonar. Juan. No te necesito, Paula. No me hagas esto, por favor. Yo era tan feliz antes de conocerte. Y ahora me siento como el hombre más despreciable del mundo. No soporto. No soporto verte la cara. Ándate de aquí. Sal de aquí. Ay, mi amor. No me gusta verte sufrir así. Ay, que me siento tan culpable, mamá. Pero si fue un accidente, Paula. Sí, pero fue un accidente que provocamos, Juan. Y yo, está claro. No traté de convencerme de lo contrario. ¿Por qué fue así? Ay. No me gusta recordártelo, pero te lo dije tantas veces desde el principio. No te metas ahí. Bueno, hay cosas que uno no puede controlar, nomás. Tú lo amas. ¿Qué importa? El que no quiere nada conmigo y tiene razón. Bueno, entonces lo mejor que puedes hacer es alejarte de él. Ay, ¿qué hago con esto que siento? Ay, Paula. Yo viví tantas veces lo mismo que tú. Exactamente lo mismo que tú estás viviendo ahora. Y cometí el error de insistir. No lo hagas tú, por favor. Si mi mujer no hubiera insistido en que la Julieta se casara con ese Juan del Monte, nada de esto habría pasado. Bueno, pero no le demos vuelta al asunto, pues, compadre. Si ya la cuestión está hecha. No, pero es que yo estoy convencido de que Juan del Monte no la quiso nunca. Pero eso nadie lo puede saber. A lo mejor sí, pues, don Miguel. No, no, no. Es del Monte, del Monte. No lo olvidemos, por favor. Mi hija es que era una muchacha alegre, llena de vida ahora, porque está en cama, deprimida, triste. Ay, Marte, Largo. Compadre, disculpe la pregunta, pero el cuento había sigue enredado con la tal Paula. Sí, parece que sí. No, no, no. Yo ahora escuché que la Paula se está metiendo con el José. No, si esta cabra se dio rebuena pa' le sé, o es que la mamá. Oye, la Sofía es una mujer perfectamente seria. Eh, eh, Efraín, ¿por qué no vas a buscar unos sanguchitos ahí en la cocina? Sí. Ah, lo pedíle. Sí, ya. Vaya, vaya, vaya. Oye, pero este Juan del Monte se ganó un enemigo en mí para toda la vida, oye. No se la voy a perdonar jamás. Jamás. ¿Cómo te sientes? No pudo parar de llorar. Ey, tienes que ser fuerte. ¿De dónde saco fuerza? Julieta. Tú eres una mujer preciosa. Eres una mujer increíble. Vas a salir adelante. Gracias, Pedro. Oye. Yo siempre voy a estar contigo. Aunque ese me mande a la cresta, siempre voy a estar contigo. ¿Por qué no te escuché? A mí. Tú me dijiste una y otra vez que no me casara con Juan. No piense en eso ahora, ya. Esto es lo peor que me ha pasado en la vida. No sé si voy a poder superarlo. Oye. Mañana va a estar todo bien. Créeme. Me da lo mismo lo que pase mañana. Pase lo que pase, mi hijo ya no va a estar aquí conmigo. No. 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 Como no ha comido nada mi muñequita, yo le traje unas cositas para que se ponga bien feliz. Yo tengo hambre, mamá, de verdad. Ay, ya. Pues, mi amor, sácate de la cabeza todas esas estupideces que te dijo Juan, ¿ya? Mira, yo encuentro que tú deberías distraerte un poco. Por ejemplo, no sé, andar en bicicleta, ir a bailar. Ay, mamá, no tengo ganas de hacer nada. ¿Qué voy a ir a bailar ahora? Ay, pupe. Mira, tenemos que estar preparadas, mi amor, porque dentro de poco va a salir la posesión efectiva y nosotros vamos a volver a vivir a la casa de los delmonte. Yo no quiero hablar de eso ahora, ya. Buenos días. Buenos días, ¿qué pasa? Quiero hablar con su hija, señora. No, sabes que mi hija se siente mal, así que no creo que te pueda atender. No, no, vamos. Déjalo pasar. No, pasa. Pero, Juan, mira. Permiso. A ver, mamá, ¿nos puedes dejar solos, por favor? No, pues, Paula, no te voy a dejar solos. Mamá, déjenos solos. Ya. Y no escuches detrás de la puerta. Uy, bien pesadita, ¿ah? Te contagiaste, parece. Disculpa. ¿Qué pasó? Estoy preocupado por ti. Yo necesito estar sola nomás, necesito pensar un poco. ¿Pensar en qué? ¿En Juan? No, en todo. De verdad, me siento culpable por lo que pasó. Juan me hizo sentir muy culpable. Juan es un patudo que tiene que asumir lo que hace. Bueno, pero tiene razón. Ese accidente fue culpa de los dos. No, no es así. Él es el único responsable de lo que pasó y tú no tienes la culpa de nada. Pablo, escúchame. Lo que tú tienes que hacer es alejarte de él para que no te siga manipulando. Mi amorcito, la Bertita nos está esperando en la casa con un almuerzo exquisito solo para ti. Así que todo va a estar bien. Usted no se preocupe. Lo que sí, usted tiene que arreglarse con Juanito del Monte, su marido, su hijo. Y todas las parejas pasan por muchos problemas, complicados, complicadísimos, pero después todo, todo se arregla. El ejemplo de la superación de problemas somos tu papá y yo, porque somos absolutamente incompatibles y llevamos 30 años juntos. ¿Por qué no te callas? ¿Y tú quién te crees? ¿El rey de España, acaso? Hola. Hola, Julita. Llamo a mi amor, saluda a su queridito. ¿Qué quieres, Juan? La vengo a buscar. No. La Julieta se va con nosotros. Vámonos, papá. Estoy cansada. No quiero hablar con él. Sí. Espérate. Julieta, por favor, déjame acompañarte. Tenemos muchas cosas de qué hablar. Yo ya no tengo nada que hablar contigo. Julita, por favor, seguimos casados. ¿Te acordaste? Lo habías olvidado cuando me engañabas con Paula. Vámonos, papá, por favor. Sí. Déjanos pasar. ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? No, gracias. ¿Qué? ¿Te duele algo? Me duele un poco todavía. Oye, nosotros queremos que tú sepas que te queremos mucho, ¿ya? Sí. Sí, y también que cualquier cosa que necesites, Julieta, por favor, cuenta con nosotras. Sí. Sí, a cualquier hora, no grita y no me gusta. Gracias. Yo también las quiero mucho. Ay, ya. ¿No puedo pedir un favor? Sí. ¿Me pueden dejar un rato sola que quiero descansar? Lógico. Sí. Meninita. Ya. Ya. Descanso. Te quiero mucho, ¿ya? Yo también. Ya. Nuestro amor se está yendo a pedazos. Se esfuma, se pierde su voz. Nuestro amor se está yendo al azul de los cielos. No fue un error. Está en manos de Dios. En manos de Dios. Oh, no pero dolor. Es historia de ayer. Y no entendimos lo que tuvimos. Perdóname, Julieta. Perdóname. ¿Qué hace esta mina acá? La señorita insiste en hablar con Julieta. Permiso. ¿Cómo? Quiero hablar con ella. Ah, no, para. Para, o sea, tú eres la que ha provocado todo esto. Mire, yo no voy a discutir contigo. Necesito hablar con ella, dije. Paula, yo creo que es mejor que te vaya, ¿verdad? Lo siento, pero no voy a esperar. Ándate, por favor, ¿ya? No voy a ir. ¿Qué está haciendo esta mujer acá? Señora Blanca, necesito hablar con su hija. ¿Cómo se te ocurre una cosa así? Cuidame que le va a ser bien, la va a tranquilizar. A ti lo que te va a ser bien es ir a lavar tus culpas a otra parte. No te acerques a mi hija, porque si no, voy a tener que hablar con tu mamá. Mi mamá no tiene nada que ver en esto. Pero es mi socia, así que ahora ándate de aquí. Tú no eres ni serás bienvenida nunca en esta casa. Te dije que trataras de controlar a tu hija. La Paula es una mujer grande, Miguel, que querías que la amarrara. Te dije que la mantuvieras lejos de Juan y de la Julieta y no hiciste nada. Esto fue un accidente, déjate culpar a la Paula. La culpo, la culpo porque le ha hecho la vida imposible a la pobre Julieta. ¿Y por qué? Porque está enamorada de Juan. A ver, párate un poquito, Miguel. Dime una cosa, ¿qué hace Juan en todo esto? ¿Por qué no detuvo todo lo que estaba pasando? Sí, ya sé que Juan es responsable también. Él y tu hija. Ah, ya. Y Julieta es una blanca palomita ingenua que no se daba cuenta de nada. Por favor, ¿en qué mundo estás viviendo? Oye, mi hija es la única víctima de toda esta historia. Ay, Miguel, ¿sabes qué más? No quiero seguir hablando contigo de esto. No así, te voy a pedir que te vayas de mi casa, por favor. Ya, perfecto. Sí, ándate nomás, ándate nomás. Sí, me voy, ya. Ay, tremenda amenaza. Te juro que la perra de la Paula cooperó. Con esto se va a arrepentir. Tranquila, bolita, ya no la hay concederán. Ya te dije, ya. Te empiezo a dar más despacio, dame más despacio. Pero ten cuidado, no vaya a ser una tontera, po. Chao, chao. Ay, sí, qué me gusta. Adiós. ¿Miquel? ¿Qué te pasó? Ay, me trae una piedra. Pobrecito. Ven, ven, te sientes muy mal. Cuidado, muy cuidado. Ven, ven, ya que te... ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo se te ocurre hacer una cosa así a ti, bonita? Bueno, estoy picada con la mina. ¿Qué querés? Sí, pero alguien nos podría haber visto, ¿entendí o no? ¿Sabés qué? Si me hubiesen visto, me da lo mismo. ¿Acaso se te olvidó que por culpa de esa perra, mi hermana acaba de perder a su guagua? ¿Cómo? Yo pensé que había sido un accidente eso. No, no, po, no. Ella provocó todo. Ya, olvídate nomás, Consuelito. Lo que tenés que hacer tú ahora es relajarte, ya, es cargarte de energía buena onda, pero olvídate de eso, ya. A ver, ¿y cómo se olvida uno de esos, señor operado los nervios? Con mucho amor nomás, po, y con unos cariñitos. Hola, Juli. Sí, ¿y ahora, po? Somos cariñitos con un harto cariño nomás. ¿Cómo no se me hubiera ocurrido antes? ¿Qué cosa? Es obvio. Mi amor, somos nosotros los que tenemos que darle a mis papás el nieto que acaban de perder. Ese niño hermoso. Permiso, está abierta la puerta. Pasa. ¿Qué querí? Vengo a ver a mi hijo. ¿Estamos comiendo? Sí. Ah, ¿cómo está esa comida? ¿Te puedo dar? Toma. Vamos a comer aquí. Vamos a ver cómo abre la boca. A ver. A ver. ¡Eh! Ten cuidado con mancharlo, José, querí. Bueno, y si se mancha, ¿qué tiene? Se lava nomás, pues no es cierto. ¿No es cierto? ¿Viste? Supe lo que le pasó a la Julieta. Ah, veo que las noticias vuelan en este pueblo. Sí, po. Y al parecer tu amiguita tuvo la culpa. No hablé así de ella. ¿Y todavía la defendí, José? ¿Cómo no te dais cuenta que sus vidas han cambiado mucho desde que esa mujer y su mamá llegaron para acá? ¡Le embarraron la vida, José! Mira, yo no voy a hablar de eso contigo. ¿Y por qué no? Porque no te incumbe por eso. ¿Puedo salir con Simón? No. ¿Mamá no da vuelta? No. ¿Por qué no? Porque le toca su siesta por eso. Bueno, pero si a un rato no va. ¿Para qué te creís tú? ¿Ah? Pásame eso. ¿Tú crees que podís venir para acá y hacer lo que queráis? No, José. El Simón no es propiedad tuya para que se cae. Oye, ¿y si vamos al hospital mejor? No, no, no. Si me miré, no es para tanto, no es para tanto. Ya, pero déjame desinfectarte porque... ¿Se te pasó el enojo a ti? No, todavía no. ¿Y a ti? Tampoco. Ya, bueno, pero no vamos a seguir hablando de la Paula y tu hija. ¡Uy! ¡Ah! Ya, 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 ya. ¡Ay, qué es un cobarde los hombres! ¿Sí o no? ¿Sí o no? Oye, ¿quién sería el animal que me tiró este piedrazo? Claramente ese piedrazo no iba dirigido a ti. Me imagino que estáis contenta ahora después de todo lo que conseguiste, ¿no? Te estoy hablando a mí, ¿sí? A la mujer que vino a destruir la vida a todos desde que llegó. Perdona, pero yo no te conozco. ¿Qué pasa? Yo te voy a advertir una cosa, ¿ah? Yo no voy a permitir que le embarréis la vida como lo hiciste con Juan, ¿me escuchaste? Ay, espérate un poco. ¿De qué me estás hablando? Quiero que te alejís del José o si no te las vaya a ver conmigo. ¿Quién te crees tú? Yo voy a defender a mi hombre. ¿Tu hombre? Sí. Perdona, pero no es mi culpa que todavía no exista para él. Él es el papá de mi hijo. Sí, pero eso no lo convierte en tu hombre. Nosotros lo llevamos mucho tiempo juntos para que sepa. Mira, ¿sabes qué? Háblalo con él. Yo no tengo nada que hablar contigo, así que por favor, ándate. Yo ya se lo advertía. Ay, menos mal que llegó la vida de Miguel porque me podría haber llegado a mí. Ay, pero como que se lo merecía un poco, fíjate. No puede ser así. Te juro, pues Paula, si fa gente me vino a retar porque yo no te controlaba como si tú tuvieras cinco años. Ay, pero olvídese de eso. Tienen que haber sido unos cabros chicos que estaban molestando nomás. Es normal que los romperan en el estanal. Ay, sí. ¿Por qué no aprovechamos y nos vamos de este lugar? Te juro que me aburro como ostras. Ahora no. Estoy segura que Juan se va a separar de Julieta. Ah, pero no entiendo nada. Yo estoy yo. ¿Y José? ¿Qué me importa a mí José? Si era para sacarle celos nomás. ¿Pero qué pasa si se enamora de ti? Problema del po. Cuidado, Paula. Porque José es el peor de los guapos, el más tremendo. Y si se entera que solamente lo usaste para sacarle celos a su hermano mayor, no sé lo que puede pasar. Mírame a lo mismo lo que haga. Lo que yo tengo que hacer ahora es sentarme tranquilamente y esperar a Juan. No, Juan, no vas a entrar. Déjeme entrar, señor. ¡Ah, por favor! ¡Irde! ¡Que me dejes entrar! ¡Déjeme entrar, por favor! Pero... No puedes entender que no quiero verte nunca más. Julieta, necesito hablar contigo. Necesito que me perdones. Nunca te voy a perdonar todo el daño que me hiciste. Nunca. Quiero que ahora llames a Gustavo para que arregle todos los papeles del divorcio. Si no lo haces tú, yo misma voy a contactar un abogado.